que usted ha solicitado. Tiene la palabra la diputada Daniela Cicardini por dos minutos. Gracias, señor presidente. Quisiera solicitar que se remita un oficio al señor alcalde de la comuna de Diego de Almagro de acuerdo a las graves denuncias que ha recibido parte de las vecinas y vecinas de dicha comuna específicamente que se informe respecto a sobre la ejecución del proyecto denominado Estación Cultural Pueblo Hundido con fondo de patentes mineras, que dicha obra emblemática en contexto cultural para la comuna debió ser entregada a la comunidad a lo menos hace cuatro años atrás. Más aún si se considera que el referido proyecto tiene su origen en el acuerdo del Consejo Municipal número 236 del 15 de diciembre del 2005. Es decir, han pasado prácticamente ocho años desde el origen de la obra sin haber parecer resultados sobre la misma. Quiero destacar que la cultura es un elemento fundamental que podría enriquecer las vidas de la gente de la comuna de Diego de Almagro y de la población de la región de Atacama que por ser víctimas del centralismo del país permanece aislada y sin oportunidades de acceso a la riqueza del patrimonio del arte y las diversas manifestaciones culturales. Por otro lado, señor presidente, por su intermedio solicito que suficie al señor alcalde de la comuna de Diego de Almagro con copia al intendente de la región de Atacama y al gobernador de la provincia de Ceñaral para que nos entregue los antecedentes de cuáles han sido los destinos que se han dado a los fondos provenientes de la recaudación de patentes del Sistema Único de Amparo de Concesiones Mineras en la comuna de Diego de Almagro y el detalle de cuánto es lo que se ha recaudado en dinero en las patentes mineras de los últimos cuatro años y una especificación de los proyectos que se han financiado con estos mismos recursos y la manera que estos han cumplido con el imperativo legal de ser obras de desarrollo para la comuna tal como lo contempla la letra B del artículo único de la ley 19.143. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Daniela Cicardini. Con la adhesión de las señoras y señores diputados que alcen su brazo se enviarán todas las comunicaciones y oficios solicitados por usted. Tiene la palabra...